Si me gusta saludar, con un beso volado, o con un fuerte abrazo, Cogiéndote la mano, te puedo saludar, con un beso volado, o con un fuerte abrazo, Cogiéndote la mano, te puedo saludar. ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! ¿Me gusta la música, Marta? ¿Me gusta la música, Marta? Marta ¿Me gusta la música? ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, mirs is wanna go ¡Buenos días, música! ¡Buenos días, música! Mi boca es la puerta, y aquí está. ¿Dónde está la boca, Marta? Aquí está. Mis tetos son el bosque, que se oculta detrás. Mis tetos son el bosque, aquí está. Mi nariz de septiembre, que suena cuando tocas. Mi nariz de septiembre, aquí está. Tito. 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 Mis manos acuden, mi lista siempre está, para realizar lo que les voy a indicar. Mis manos aplauden, mi lista siempre está, para realizar lo que les voy a indicar. Mis manos aplauden, mi lista siempre está, para realizar lo que les voy a indicar. Mis manos golpean, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Mis manos golpean, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Mis manos saludan, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Mis manos saludan, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar ¿Pues se sabe la canción y estaba cantando contigo? Prueba, prueba, prueba ¿Esta misma? Sí Venga, gordo, que te está escuchando, ¿eh? No te entra da vergüenza Mis manos, mis manos, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Mis manos, mis manos, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Mis manos aplauden, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Mis manos aplauden, listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres un arma, caballito? Dame la manita Mira, Marta le ha gustado, Marta le ha gustado La boquita no, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Espérate, espérate ¿Qué pasa? Cascabelito Ahí también, ¿qué? Ahí también Ahí, venga Cascabelito Mira, Marta te tenta A ver, Marta Está acá Sí, sí, güey Sí, sí, güey Sí, Marta, bien Claro, se le ha quedado el olorcito en las manos, ¿no? ¡Qué bien huele en tu manita! Mira ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Mmm Gracias por ver el video Gracias por ver el video